Cada 30 de diciembre es una fecha muy especial, muy importante, de esas que te generan un nudo en el estómago, al menos para la generación de personas que estuvimos viendo desde nuestras casas lo que sucedía en Cromañón. Estamos hablando de una tragedia que se llevó la vida de más de 194 personas, un evento que fue único en este sentido, que podría haber sido evitado y que genera todavía mucho dolor, mucha consternación, pero también por supuesto hay historias de superación, hay historias de fortalecimiento, de fortaleza en relación a lo que pasó hace 17 años allí en Cromañón. Para hablar de esto, estamos en contacto con Maylin Blanco, que es una sobreviviente de esta tragedia. Hola Maylin, buen día y muchas gracias por el contacto con Punta la M. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias a vos por darnos un poco de tu tiempo en este día tan especial y por ahí que quería preguntar ¿qué pasa en tu cuerpo, en tu vida cada 30 de diciembre? Y bueno, las sensaciones en relación a los aniversarios se van modificando, ¿no? Quizás que uno al principio todavía estaba como muy pegado al recuerdo de esa noche, entonces posiblemente la sensación que era protagonista era la de tristeza y la de impotencia. Digo, la tristeza no se va, queda, pero cuando van pasando los años uno va pudiendo resignificarla y los 30, más allá de que no dejan de ser una fecha difícil, también tienen como nuevos significados en los que uno se fue apoyando para poder seguir adelante. Había un proyecto que incluso hablaba de utilizar el lugar como un espacio de memoria, ¿se avanzó algo al respecto? No, la verdad es que el lugar hoy por hoy está cerrado, bueno, durante mucho tiempo la calle estuvo cerrada también, finalmente se abrió armando una especie de santuario para recordar a los chicos y a las chicas, pero como a ciencia exacta no hay, la verdad, algo hecho en el lugar que sea quizás lo que uno se imaginaría que podría ser ese lugar y que además de verdad rinda un homenaje para todas las víctimas de Cromañón. Recordamos la idea de la gente que Maylin temía un hermano con el que fue esa noche también, que es una justamente de las 124 personas que quedaron atrapadas en el fuego en lo que sucedió en Cromañón. Maylin, vos tenés contacto con otros familiares, se hace como un ritual año a año o directamente cada uno lo vive, como decías vos, resignificando un poco la fecha. No, bueno, yo participo de una agrupación que se llama No nos cuente en Cromañón, es una agrupación de sobrevivientes y familiares y todos los 30 de diciembre realizamos un acto, este año se hace en el obelisco a las 6 de la tarde y en realidad en ese acto lo que buscamos es recordar a los chicos a través de la música, homenajeando a ellos y a nosotros, también sobrevivientes de la tragedia, a partir desde la vida y justamente usando la herramienta de la música como algo que fue lo que nos unió a todos y lo que nos llevó a estar esa noche en Cromañón. Hablando justamente de unión, allí en esta organización, en la escuela de Cromañón, es donde vos también conociste a tu actual esposo y padre de tus dos hijos, Federico. A Federico, sí, 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 nos conocemos en unas reuniones de sobrevivientes con Fede en el año 2005 y bueno, yo siempre digo que obviamente nos unió en ese momento también como sentir que en el otro encontrábamos a alguien a quien no teníamos que explicarle lo que nos estaba pasando, pero bueno, después además de eso surgió el amor, que es lo que nos mantiene unidos hasta el día de hoy y bueno, el fruto de ese amor están Julieta y Luca, que bueno, que son creo que dos de las personas más importantes de mi vida hoy por hoy. Federico, además también, hablamos, yo pensaba cuando conocía un poco de sus historias, dos familias numerosas, vos cuatro hermanos, Federico cinco hermanos, ambos perdieron, vos al Lautaro, él a Laura, entiendo que era su hermana y bueno, obviamente que eso también los une, los fortalece. Vos, no sé si querés o podés contarnos un poco de lo que viviste esa noche, cómo sucedieron los hechos. Bueno, sí, cada uno viste según donde esté y demás, tiene diferentes historias para contar de lo que le pasó esa noche. Esa noche cuando estaba por impactar el incendio, nosotros estábamos bajando las escaleras del segundo piso del boliche y yo estaba mirando para el escenario y veo al saxofonista que señalaba justo como para el lugar donde estábamos nosotros y yo giro la cabeza y veo todo un humo negro que se venía encima nuestro, con lo cual atino a agarrarlo al Lautaro de la mano, nos vamos para atrás, le digo a Lautaro a mi hermano que se quede tranquilo, que iban a apagar el incendio y salíamos, pero bueno, después se corta la luz y yo siempre digo que una vez que se cortó la luz ya no hubo posibilidad de nada porque la oscuridad era absoluta, densa, nunca te acostumbrabas a esa oscuridad porque remarquemos que en Cromañón, por ejemplo, tampoco funcionó un sistema de emergencia de grupo electrógeno, con lo cual una vez que pasa eso yo después lo pierdo al Lautaro que se me suelta de la mano y lo que atino a hacer es sacarme la remera y ponérmela en la cara, me tiro al piso y yo me desmayo. Ya mi próximo recuerdo es en el hospital Ramos Mejía a las 6 de la mañana, yo me levanto con un respirador artificial. Bueno, una situación muy trágica pensar también un testimonio similar desde tu marido, ¿no? Asmático, también tratando de taparse justamente la boca, de no respirar, también para salvar a su hermana. Todos, o sea, muchos jóvenes que volvieron, que ingresaron a Cromañón tratando de salvar a otras personas. Eso también habla de justamente cuando muchas veces se dice que los jóvenes son apáticos, desinteresados. Cromañón es una muestra de lo contrario. Sí, es muy importante lo que estás diciendo porque, digo, durante mucho tiempo y hasta el día de hoy se intenta criminalizar a los jóvenes y particularmente a quienes estábamos esta noche en Cromañón. Lo más fácil es criminalizar a los jóvenes porque si decimos que ellos son los culpables de lo que pasó, entonces no hacemos un análisis profundo de por qué pasa Cromañón. No vemos que había un sistema corrupto de inspecciones en la ciudad de Buenos Aires, empresarios codiciosos, digo, un montón de otras cuestiones que son más complicadas y más difíciles quizás de desandar que decir que los jóvenes éramos los culpables, ¿no? El discurso a veces hace parecer que nosotros íbamos a matarnos a Cromañón. Nada más allá de eso, ¿no? Íbamos a un recital. Y la prueba más cabal de esto es eso que vos decís. La mitad de los chicos que logran salir de Cromañón vuelve a entrar y el 30% de los chicos que mueren. Son chicos que salieron y volvieron a entrar a sacar gente. Muchas veces esos chicos ni siquiera conocían a las personas que estaban ahí adentro, pero solamente por la solidaridad de tratar de salvar vidas volvieron a entrar. Se jugaron la vida. Se jugaron y muchos dieron la vida. Y digo, también remarcar, ¿no? Esto también demuestra el colapso del sistema de emergencias de la ciudad de Buenos Aires, porque cómo te puede pasar que después de un incendio la gente que sale vuelve a entrar tanta cantidad de veces que hasta pierden la vida. Digo, ¿cómo puede ser que no se pudo armar ahí un perímetro que garantizara la seguridad de las personas que también habían logrado salir? Tengo algunos datos acá para compartir lo que tiene que ver con la causa judicial, porque en estos 17 años hubo 4 juicios orales, 26 personas imputadas, 21 condenados y 18 en prisión. ¿Qué opinás vos del proceso judicial? ¿Te quedó de un sabor amargo? ¿Estás conforme? Fue un proceso judicial muy largo. Bueno, sabemos, ¿no? La justicia argentina tiene muchas deudas todavía para con la sociedad que saldar. Creo Mañón, para mí o desde mi perspectiva, no le escapa esa deuda. Fue un proceso muy largo, con idas y vueltas. Digo, hubo una primera sentencia generada por el Tribunal de la 24, donde se absolvía a los chicos de callejeros y tenían penas y condenas más fuertes quizás los funcionarios y los empresarios. Pero luego, como esas condenas fueron revisadas por otros tribunales y digo, la condena final tiene, por ejemplo, la misma pena para el escenógrafo que para un funcionario público. Lo complicado de esto, digo, no es por querer ser punitivista o querer que la gente pase años y años en prisión, pero digo, lo complicado es que la justicia tiene la función de analizar lo que pasó y determinar culpables también para sentar precedentes y que Mañón no se repita. Entonces, si en una sentencia terminamos diciendo que alguien que solo pintó un telón, que si quería ni siquiera estaba presente esa noche o no conocía el lugar, tiene la misma responsabilidad que un funcionario público. Entonces, lo complicado de esto es que la sentencia no analizó realmente por qué pasa Mañón, digo, ¿no? Entonces, tampoco hay ahí un punto de inflexión para que Mañón no se repita. Y de hecho, te voy a preguntar la pregunta más difícil, quizás. ¿Cambió algo en estos 17 años? Ustedes como organización, ¿qué ven? No, es la pregunta más difícil y la más triste también, ¿no? Digo, después de Mañón pasaron hechos, no de la envergadura de Mañón, quizás en cuanto a número de víctimas, pero en la ciudad de Buenos Aires se cae un gimnasio donde muere una persona, se derrumba un edificio donde muere una persona, en el boliche ve ara, cae el entrepiso y mata a dos chicas, digo, o sea, han pasado cosas que demuestran que no ha cambiado el sistema de inspecciones y digo, a mí me pasa hoy por hoy. Hace poco, pos pandemia, volvimos a salir con fe, fuimos a una cervecería y de golpe se levantan todas las mesas de un lugar que está habilitado como cervecería y no como boliche bailable y ponen música. Pero lo peor no es eso, sino que además cierran las puertas y cierran también la persiana, porque claro, como el lugar no está habilitado. Claro, se esconden. Entonces, digo, cierran la persiana, ¿cómo salís? Entonces yo le dije a Febe, nos vamos, porque también es algo que aprendimos de Mañón, a irnos y no ser cómplices en esos momentos. Y cuando les preguntamos por dónde salir, para salir del lugar tenías que dar una vuelta por la cocina y vos decís, si acá pasa algo, no salimos todos por esa cocina y hasta que abrís la persiana y volvés a salir, digo, es un cromañón nuevamente. Entonces, creo que eso es lo más terrible. Ver que, por eso digo, cuando la justicia no acompaña, cuando la clase política no acompaña, también es una reflexión, una autocrítica de qué lugar ocuparon ellos para que ocurriera cromañón. Bueno, lo que pasa son estas cosas. Garantizamos que en cualquier momento cromañón se repite. Exacto. Maylin, el año pasado recuerdo que habían hecho una transmisión online, obviamente que estábamos con la pandemia full, ahora también. ¿Se puede poder seguir lo que sucede esta tarde en Lovelisco? Bueno, sí, obviamente a través de las redes sociales vamos a estar publicando videos, pequeños vivos. Así que para todos los que estén ahí en la provincia y quieran ir siguiendo el evento de la noche, el acto, bueno, pueden hacerlo a través de las redes sociales de No nos cuenten. Bueno, Maylin Blanco, un gusto hablar con vos. Te agradecemos muchísimo el contacto. Es muy importante, justamente, al menos para nosotros, cada 30 de diciembre volver a hablar de este tema, porque la consigna es lo que vos decías, que no se repita otro cromañón. Una última cosa que agradecer a Córdoba, que es una provincia que nos ha acompañado muchísimo durante estos años en el reclamo. Muchos jóvenes de la provincia se han sumado y nos ayudan y colaboran en la causa. Así que, bueno, el particular agradecimiento para la provincia en su solidaridad para con nosotros. Bueno, gracias, gracias. Y que termine bien el año, ¿eh? Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.